¿Qué es lo que se ha hecho en la empresa de alimentación? Estoy como responsable de compras en una empresa de alimentación. Dado que el mundo del packaging cada vez es más exigente, tenía la necesidad de adquirir nuevos conocimientos para así desarrollarme de manera más eficaz en el día a día. Los conocimientos adquiridos en el posgrado de packaging de la OPC me han permitido que pueda moverme más ágilmente y técnicamente en los ámbitos que me muevo en mi día a día. Durante el curso nos hemos adentrado en todos los ámbitos del packaging. Hemos tocado todos los sectores, desde las cajas, metales, vidrios, cartones, plásticos... un poco todos los ámbitos. Esto me permite haber podido adquirir todos los conocimientos en cada uno de los ámbitos. El curso está impartido por grandes profesionales del sector. Además, aquellas visitas que realizamos me permiten poder visualizar todos los temas que hemos adquirido durante el curso. Es un posgrado muy técnico, me ha permitido poder adquirir los máximos conocimientos en cada una de las materias, hemos podido realizar visitas en diferentes empresas del sector y todo ello ha permitido que a día de hoy sea un mejor profesional en todo este ámbito.